Perú, una sola fuerza. Ese fue justamente el mensaje que convirtió Inés Melchor con nosotros tras ganar la Maratón de Santiago de Chile el día domingo. Inés, ante todo, gracias por estar acá y felicitaciones justamente por ese nuevo logro. Muy contenta de estar aquí presente. Este fin de semana salí o cumplí mis objetivos, mis metas que me había trazado a inicios del año de poder participar en la Maratón de Santiago de Chile. Dime una cosa, ¿tu meta era participar o ganar? Ganar. Ganar, como tiene que ser Inés. Digamos, ¿cómo fue ese trabajo de preparación para llegar en ese buen estado que finalmente te llevó a lograr el primer puesto? Bueno, en enero empecé a entrenar ya con miras a distintos eventos que tengo el resto del año. Recién en marzo decidí ir a participar a Chile porque estaba indecisa ir a Europa o Asia porque sí necesitaba correr una Maratón, ya que voy ocho meses en par sin competir. Entonces decidí Chile y el objetivo era ganar en esta competencia y bueno, se ha podido cumplir sin ninguna dificultad. A ver, justamente veía las marcas que te apoyan un poquito. ¿Quiénes son? ¿A quiénes quisieras agradecer? Porque me imagino que ha habido también apoyo para que tú puedas llegar a la Maratón de Santiago y además poder ganarla. Bueno, sí, en esta oportunidad quisiera agradecer a las empresas privadas que me vienen apoyando no solo este año, sino ya desde cinco años atrás, Entel, Adidas e Iraoca. Son empresas que vengo trabajando y que me han estado apoyando incondicionalmente. Ok, pero te tengo que preguntar porque has mencionado empresas privadas, pero no has mencionado, por ejemplo, no sé, la Federación de Atletismo, el Instituto Peruano del Deporte, el Comité Olímpico Peruano. ¿Ellos te han dado un apoyo o no? Mira, con respecto a la competencia de Chile, los pasajes, estadía, todo ha sido cubierto por las empresas privadas y la misma organización. Con respecto a la Federación, al IPD, todavía hay un gran presupuesto que el Estado destina para el deporte, pero que aún todavía no está siendo distribuido de la mejor manera, porque aún se ven inconvenientes. Por ejemplo, yo tengo un inconveniente con respecto a mi entrenador. Ok. Yo el siglo anterior lo he estado pagando personalmente a mi entrenador. A través de justamente estos auspiciadores, estas empresas privadas. Sí. ¿Pero qué es lo que te dice el IPD? Porque además se supone que estamos a portas. A ver, en este programa yo he criticado mucho y sigo criticando justamente la manera como el IPD se maneja. Lo del Comité Olímpico Peruano es una vergüenza, ¿no? Sí, hay ahí la gente enquistada. Pero, por ejemplo, el Comité Olímpico Peruano todavía no recibe plata porque hasta ahora no ha podido demostrar cómo se han gastado 400 millones. Y claro, parece que al señor Iván Diboz, al señor Quiñones, a toda la directiva del señor Puente Arnau, poco les importa a los deportistas. Y lo único que quieren es ellos mantenerse y enquistarse en esa posición. Por eso imagino que tampoco tienen dinero para poder, digamos, compartir con los deportistas. ¿Qué es lo que tú le pedirías, digamos, a las instituciones del Estado que se supone son las encargadas de fomentar el deporte y sobre todo el deporte de alta competencia, como es tu caso? Bueno, eso es un tema bastante complicado también. Por ejemplo, nosotros, o personalmente como deportista, a inicios del año yo le he hecho llegar una solicitud a la Federación para que en esta oportunidad ellos puedan cubrir. Eso fue a inicios de este año. Es decir, tú pedías justamente esta ayuda para llegar a esta Maratón de Santiago. ¿Y qué te respondieron? Me dijeron que no había presupuesto. Es por eso que te digo, yo como persona tengo entendido que sí hay presupuesto. ¿Pero cómo hay presupuesto para eso? ¿No hay presupuesto? ¿Y si hay para panamericanos? ¿Hay presupuesto para que el señor Diboz viaje a Francia, a Canadá, a la Odepa, a todos lados? Sí, por ejemplo, es por eso que yo te decía que todo el presupuesto que destinan al deporte está mal distribuido. Yo creo que la mayor cantidad de presupuesto debe ir al apoyo al deportista. Porque yo creo que hay varias cosas que hay que priorizar, que son los entrenadores, que si el país no contrata buenos entrenadores en distintos deportes, tampoco pueden exigir los buenos resultados a los deportistas. Es la base, el entrenamiento de un buen resultado. Entonces, el dinero en sí sí hay, pero no sé en qué lo están invirtiendo. Creo que están haciendo mal uso del dinero. Entonces, en ese aspecto sí. Y hay denuncias de corrupción. Aquí también hemos denunciado. Hay claros indicios de corrupción, pero que hasta ahora nadie quiere responder. ¿Hay una posibilidad? Porque, a ver, desgraciadamente en este país es así, ¿no? Ahora que tú tienes el triunfo, me imagino que mucha gente se te va a querer acercar también. No sé, la federación. Entiendo que hay un nuevo presidente de la federación. Porque el presidente de la federación de atletismo, ahora, curiosamente, el señor Fernández, es también presidente del IPD. Pero el señor Gustavo Cárdenas, creo que se llama, es el presidente de la federación. ¿Qué ha llamado, por lo menos, para felicitarte por este triunfo? ¿Para ofrecerte el apoyo de lo que puedan darte? ¿O cómo es un poco esa situación, Inés? Todavía hay, como te digo, es el nuevo presidente de la federación. Aún no se ha comunicado nada y esa es otra desventaja también que tenemos los deportistas. Porque yo creo que... ¿No te ha llamado ni siquiera a felicitarte por el logro? No, por el momento no. Entonces, yo creo que el presidente de nuestra federación debería preocuparse un poco más de cómo está emocionalmente. O si tiene todas las facilidades el deportista para seguir entrenando. Porque aparte de ello, en agosto yo tengo el mundial de mayores que se va a realizar en Londres. Y es por ello que mañana tenemos una reunión con ellos. Bueno, yo le llamé el caso del entrenador de una vez para que me puedan dar la respuesta. Ok, o sea, tú ni siquiera que se han acercado. Tú has tenido que pedir nuevamente, acercarte, tocarles la puerta para pedir a este entrenador. ¿Y qué respuesta has obtenido? Para mañana me han dado una cita a las 4 de la tarde para poder conversar. Ahora, esperemos que la respuesta sea algo favorable, porque en sí yo sí necesito sí o sí al entrenador. Porque yo he estado entrenando sola de enero hasta ahora. Hasta la competencia de Santiago. Entonces ya falta 5 meses nada más para el mundial y sí o sí necesito que ellos puedan pagar al entrenador. Es alucinante, a mí la verdad es indigna. Y hasta, ¿sabes qué? No, o sea, porque claro, yo quisiera hacerte la pregunta de los panamericanos. Pero incluso sería como que voy a preguntar yo para afianzar la posición que ya tengo. Pero a ver, me imagino que tú quisieras competir en los panamericanos aquí en nuestro país. Pero, digamos, con estas cosas que me cuentas, la prioridad no es el deportista, sino, no sé, es realizar eventos, es viajar. ¿Qué sientes tú al respecto? ¿Quisieras que se realicen los panamericanos? Dime honestamente. Bueno, mira, como deportista, es un sueño, o sea, que un gran evento. Que sea aquí en el Perú, con la gente apoyándote, la maratón y todo eso. Que sea ganado por un peruano y todo eso. Pero ya si nos vamos al aspecto del apoyo, de cómo se está invirtiendo todo ese presupuesto, en eso yo creo que no solo yo, sino muchos deportistas tal vez no estemos de acuerdo. Tú finalmente, entonces, como me cuentas, es gracias al apoyo de empresas privadas que tú has podido entrenarte y llegar a la maratón de Santiago. Sí, yo creo... Seamos un poco más positivos porque yo voy a seguir denunciando, porque finalmente, claro, tus logros nos hacen ser positivos, pero más bien eso me da más fuerza para seguir denunciando la corrupción en la cual se encuentra justamente la gente que dirige el deporte en nuestro país. Pero hablemos de cosas más positivas. ¿Cuáles son tus próximos metas en este año, Inés? Bueno, como te comento, en mayo, a fines de mayo voy a competir en Estados Unidos, 10 mil metros planos. En junio, el sudamericano de mayores que se va a realizar en Surinam, la prueba de 10 mil metros. Y en agosto tenemos el mundial de mayores, que es justamente que quiero prepararme exclusivamente para eso y quiero hacer un buen papel ahí y justamente para ahí quiero ya desde una vez iniciar y tener un entrenador de alto nivel. Y en fines del año, en noviembre, tengo los Juegos Bolivarianos, que es la primera competencia del siglo olímpico. Ok, ¿dónde son los Juegos Bolivarianos? En Colombia, Santa Marta. Ok, nada, Inés, felicitarte. Cuéntame, por favor, hablemos el día de mañana para ver finalmente qué ha respondido el señor Cárdenas, ¿verdad? Gustavo Cárdenas, el nuevo presidente de la federación. Nada, todas las felicidades siempre para apoyarte en lo que podamos. Y desde acá, nuevamente, renovar nuestro compromiso para seguir con el tema del deporte y la manera como se viene dirigiendo. ¿Perdón? ¿Anita, me decías? Muestra nuevamente el carnelito, por favor. Perú, una sola fuerza, a ver si también lo aprenden justamente los dirigentes del deporte en nuestro país. Una sola fuerza, pues, ya, digo, Fernández, ya pues, suelten la mamadera. Gracias, Inés. Nos vemos mañana. Muchas gracias. Chao, chao, gracias.